La convocatoria, la gente la respondió, por ahí es cierto, hay que agradecerle a la municipalidad por la confianza y por el apoyo a pesar del tiempo. Gente de todos lados, desde Buenos Aires, de Mar del Plata, de Córdoba, de Esperanza, San Francisco, de toda la zona. A pesar del tiempo y a pesar de que no paró de lloviznar, vinieron como 20 motos de Córdoba, las motos de acá de la zona. Estoy feliz, estoy satisfecho, lo estoy disfrutando a pesar de todo. Jorge, contame, me decías, gente de muchos lados, de lugares lejos, ¿tenés idea de cantidad de autos, cantidad de motos? Mirá, chequeo final lo hicimos, pero estamos hablando de unos 55, 60 autos a pesar del tiempo. Se calculaban 200, 250 autos y lo íbamos a superar. Y lo que tengo que agradecer, mucha gente del Trébol que vino a verlo. Paseó muchísima gente, no se quedaron, pero la gente del Coro trabajó muy bien, la gente de Emprendedores trabajaron muy bien. El buffet, impecable, realmente el buffet, hay que sacarse el sombrero. Bueno, cuando empezás a agradecer siempre te olvidás de alguien y quedás como un injusto. Los chicos del grupo que me ayudaron a repartir las carpetas, a todo el mundo que ayudó, a todo el mundo que hizo posible este evento. Como decías, la gente del Trébol viene y le va dando vida, recorre uno, viene, va, pero es impresionante la cantidad de gente. El Trébol apoyó a pleno, realmente estoy satisfecho y quiero agradecer porque realmente apoyaron a full. Me decías, contento y feliz, satisfecho, se cumplió el objetivo. Totalmente. A ver, a pesar del tiempo está superado el objetivo. Si hubiese sido con buen tiempo en el ecológico, metíamos 10.000 personas.